Durante la década de los 70, la ciudad de Enfield, en Illinois, Estados Unidos, fue protagonista de extraños acontecimientos que desafían cualquier explicación convencional y que, por el contrario, mantuvo a sus habitantes con un terror constante por algo que parecía estar acechándolos desde la oscuridad. Cualquier callejón, fábrica abandonada o lote baldío se convertía en una pesadilla para quien quisiera cruzarlos. La tranquilidad de los residentes se quebró por completo gracias a un ser conocido como el monstruo de Enfield. Gracias por ver el video. Los acontecimientos iniciaron la siniestra noche del 15 de abril del año 1973. A las 9 de la noche, mientras la pareja Garrett veía televisión después de la cena, su hijo de 10 años, de nombre Greg Garrett, decidió salir a jugar un poco en el patio trasero de la casa. El niño estaba bajo la luz amarilla de una lámpara mientras pasaba el tiempo sentado en la hierba y rodeado del frío de la noche. De repente, escuchó algo que se movía entre los arbustos que habían al final del patio. El joven no vio nada y, aunque quiso hacer caso omiso, algo en el ambiente había cambiado. Sentía que no estaba solo. El silencio se apoderó del lugar y un escalofrío recorrió el cuerpo de Greg cuando los arbustos se movieron violentamente por algo que pasaba entre ellos. Aterrorizado, el niño vio como una extraña figura emergía de la oscuridad del patio directo hacia él y rasgando una de sus zapatillas con unas filosas garras. Greg lanzó un grito al ver aquella aberrante criatura que lo atacaba y entró a la casa en medio de un ataque de pánico. Sus padres de inmediato lo auxiliaron y, entre sollozos, el niño les dijo lo que había pasado. El padre salió al patio, pero este estaba completamente vacío. No habían señales de ninguna criatura o de algún animal. Greg Garrett les describió entonces, en medio de lágrimas y una mirada de terror, la criatura que había visto. Tenía la piel grisácea recubierta de una sustancia viscosa. Sus ojos eran enormes y de color rojo. Tenía dos pequeños brazos pegados al cuerpo como si estuviesen atrofiados y parecía tener tres patas, cada una con tres dedos que terminaban en unas garras puntiagudas, las mismas que había usado para atacar su pie. El ser medía aproximadamente un metro y treinta centímetros de altura. Mientras la familia Garrett permanecía en su hogar desconcertada y daba aviso a la policía contándoles lo ocurrido, sus vecinos estaban a punto de experimentar el mismo terror. A las nueve y media de la noche, Henry Jr. y Lil, hijos del matrimonio McDaniel, se encontraban viendo televisión mientras sus padres regresaban de un compromiso. Los jóvenes escucharon que algo corría alrededor de la casa moviendo los arbustos y entonces vieron un ser deforme que intentaba entrar por la puerta lanzándose contra ella. Al no poder abrirla, la criatura se dirigió hacia la ventana que tenía el aire acondicionado y también intentó entrar por allí. Los niños estaban completamente aterrorizados. En ese momento, las luces de un auto iluminaron el frente de la casa. Eran los padres que acababan de llegar. Escucharon los pasos que se acercaban y la puerta se abrió. Henry McDaniel padre y su esposa entraron a la casa encontrando a sus hijos en estado de shock, mientras estos le gritaban que cerrada la puerta porque algo monstruoso quería entrar. Los padres le pidieron a los niños que se tranquilizaran y les contaran qué había ocurrido. Justo cuando lo estaban haciendo, algo comenzó a rasguñar la puerta principal dejando en alerta a toda la familia. El sonido parecían garras desquebrajando la madera. Pese a los ruegos de los niños de que no abriera la puerta, Henry McDaniel caminó hasta esta, dispuesto a ver qué había del otro lado. Él estaba convencido que se podría tratar de algún perro o gato callejero, incluso de un mapache o algún animal similar. Sin embargo, el rostro de McDaniel se puso completamente pálido tras abrir la puerta. Frente a él y parado en las escaleras, había un ser que le produjo una repugnancia inmediata. Su piel parecía supurar un líquido viscoso y maloliente. Sus ojos rojos lo miraban fijamente en una expresión de agonía. Lo más impresionante era que el ser parecía tener tres patas. El hombre inmediatamente cerró la puerta y corrió hacia el armario donde guardaba una pistola. Tomó el arma y también una linterna y se dirigió de inmediato una vez más hacia la puerta. No estaba seguro de si lo que había visto anteriormente era real. Esperaba que al abrir la puerta no viese nada allí y que concluyera que todo había sido un mal sueño y una terrible alucinación. Pero para su descontento, aquel ser aún continuaba de pie en las escaleras de la casa con su perturbadora mirada clavada en los ojos de Henry McDaniel. El hombre no dudó en disparar cuatro veces, pero la criatura permanecía inmóvil frente a él. Parecía que las balas no le habían hecho daño alguno. Por el contrario, el ser emitió un sonido como si de un gato salvaje se tratara. La criatura entonces se giró y comenzó a dar saltos de cinco metros hacia las vías del ferrocarril que pasaban frente a la casa de los McDaniel, desapareciendo en medio de la oscuridad de la noche en cuestión de segundos. La familia llamó de inmediato a las autoridades, las cuales no tardaron en llegar al lugar y tomar el reporte de los testigos. Henry McDaniel les dijo lo siguiente. Tenía tres patas, un cuerpo corto, dos bracitos que salían de la zona del pecho y dos ojos rosados tan grandes como linternas. Medía un metro treinta de altura y era de color grisáceo. Estaba tratando de entrar a la casa. Cuando le disparé el primer tiro, sé que lo acerté. Aunque los policías inspeccionaron toda el área, no encontraron ningún animal. Tenían además un reporte similar, el del hijo de la familia Garrett, quien minutos antes había sido atacado por la criatura. En casa de los McDaniels, las autoridades encontraron rasguños en la madera de la puerta de la casa, pero también vieron extrañas huellas similares a las de perros que parecían tener seis almohadillas y el rastro parecía indicar que tenía solo tres patas, una más pequeña que las otras. Durante la semana, el rumor de los avistamientos se extendió por toda la ciudad. En las noches, el ambiente se sentía tenso. Las personas tenían miedo de salir por parajes oscuros o de estar cerca de las vías del tren. La familia McDaniel comenzaba a recuperarse del encuentro con aquella grotesca criatura, pero el 6 de mayo de 1973, el terror volvería a Enfield. Cerca de las 3 de la madrugada, Henry McDaniel se despertó por unos fuertes aullidos originados por varios de los perros del barrio. Aún con la sensación de inseguridad, Henry fue al armario y tomó su arma, miró por la persiana de la ventana, pero no vio nada. Aún así, los perros continuaban aullando desesperadamente. El hombre bajó las escaleras y entreabrió la puerta principal. A lo lejos, pudo ver las bases del puente del tren y entre ellas, a la misma criatura horripilante caminando entre ellas. Esta vez, la criatura no lo vio y Henry se limitó solo a verla, pues estaba muy lejos para disparar. La criatura caminaba esta vez despacio, como buscando algo en el suelo. Su andar era muy extraño, a raíz de poseer solo tres patas. Finalmente, Henry perdió de vista al ser y los aullidos cesaron. Al día siguiente, Henry McDaniel reportó este nuevo encuentro a la estación de radio WWKI, que operaba en Indiana, haciendo que la prensa se interesara por la historia y recibiendo múltiples visitas de periodistas. En una entrevista, Henry dijo lo siguiente. Si lo encuentran, encontrarán más de uno y no serán de este planeta. Les puedo decir eso. Estas declaraciones aumentaron el terror entre la población a tal punto que el alguacil del condado, de nombre Roy Posthart, tuvo que intervenir y decirle a McDaniel que no contara más su historia, pues estaba causando un gran pánico entre los habitantes. De continuar con eso, se vería en la obligación de detenerlo. McDaniel decidió no atender más a la prensa y olvidarse del asunto. Sin embargo, la curiosidad ya había tocado a muchos y un grupo de cazadores se estaba organizando para ir por la criatura. Empezaron su excursión en las vías férreas, pues dos veces el ser había sido visto en ellas. El 6 de mayo de 1973 se registró una expedición donde participó el director de noticias de la estación de radio WWKI, de nombre Rick Rainbow. Junto a otras tres personas, caminaron varios kilómetros por las vías hasta que se toparon con una gran casa abandonada. Notaron entonces que junto a ella los observaba una extraña criatura de un metro y medio de altura. Su piel era de color gris y tenía una prominente joroba. El ser comenzó a lanzar un extraño gruñido que parecía una advertencia. El grupo sintió un gran temor y decidió permanecer a una distancia prudente. El ser entonces dio vuelta y se escabulló entre la maleza detrás de la casa. Se realizó una última búsqueda el 8 de mayo de 1973. Un grupo de cinco personas que iban armados buscando a la criatura reportaron haberla visto. La descripción era igual, ojos rojos, dos brazos pequeños y tres patas, pero la diferencia era que su cuerpo estaba cubierto de pelo. El ser estaba entre la maleza cerca de las vías del tren. Intentaron dispararle, pero las balas no tuvieron ningún efecto y la criatura salió corriendo a una velocidad asombrosa, dejando a los hombres atrás en cuestión de segundos y perdiéndose en el bosque. El ayudante del alguacil, de nombre Jim Clark, arrestó a este grupo de personas, pues no tenían permiso para portar armas y solo aumentaban el miedo en la zona. La historia del horror de Enfield llamó la atención del criptozoologo Loren Coleman y su amigo Richard Crowey, quienes viajaron hasta el lugar para investigar la historia. Tras recopilar varios de los reportes, decidieron explorar la zona de las vías del tren. No lograron ver ninguna criatura, pero sí aseguraron, escucharon un extraño gruñido proveniente del bosque que no lograron identificar. Tras su regreso y sin más evidencias, Loren Coleman, junto a otro investigador de nombre Jeremy Clark, escribieron un artículo para Faith Magazine que fue publicado en julio de 1974 llamado Los Araganes del Pantano y Baden, Illinois. El cual era un nombre común que utilizaban para describir a unos humanoides peludos que habitaban los pantanos de varias zonas de Illinois y que muchas veces atacaban a las personas. Dentro de estos reportes, Coleman escribió sobre el monstruo de Enfield. Nunca más se volvieron a reportar avistamientos de tal criatura, pero las teorías de qué fue lo que aterrorizó esa región de Illinois durante dos semanas comenzaron a surgir. La primera apuntaba que la criatura pudo ser alguna clase de mono con alguna malformación o que los testigos confundieran la cola con una tercera pierna. También sugirieron que tal vez pudo ser un canguro, ya que durante esas semanas un hombre llamó a una estación de radio para decir que hacía dos años tenía un canguro de mascota el cual había escapado y que tal vez eso era lo que estaban viendo los residentes de Enfield. La forma como los canguros apoyan la cola en el suelo pudo ser interpretada como una tercera pata por los testigos. Esto también explicaría los supuestos saltos de gran longitud que podía ser el animal en los reportes. Otros creían que el ser podía ser algún tipo de demonio dado que su comportamiento era muy agresivo y su descripción no encajaba con ningún animal conocido, ni actual, ni extinto. Una tercera teoría apuntaba que el monstruo de Enfield era un experimento genético que habría escapado de algún laboratorio y que posteriormente fue recuperado, deteniendo de esta manera los avistamientos. Como cuarta opción, se habló que durante ese tiempo muchos habitantes, no solo de Enfield sino de otras regiones de Illinois, reportaron una gran oleada de avistamientos ovni. Se cree entonces que tal vez la criatura vista pudo ser un ser de procedencia extraterrestre. Por último, se trató el caso del horror de Enfield como un contagio social de histeria colectiva donde una persona con gran imaginación lanzó una historia difícil de comprobar, generando pánico entre los habitantes y haciendo que el miedo los hiciera ver cosas que no existían. Cualquiera que sea la verdad, el horror de Enfield es una de las historias más célebres de la criptozoología y aunque nunca sepamos qué causó estos avistamientos, seguro seguirá siendo uno de los casos más misteriosos e interesantes. Enfield 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 Gracias por ver el video.